Después de 12 jornadas jugadas en la tercera división del fútbol profesional mexicano, los Tigrillos Dorados de MRCI se ubican en la décima posición de la tabla general, con 16 puntos obtenidos, producto de 4 victorias, 2 empates y 6 derrotas con 2 puntos extras. Esta cosecha de puntos los pone muy cerca de los puestos de calificación a la liguilla cuando faltan 4 fechas para que termine la primera vuelta del torneo. Hay que recordar que de las 6 derrotas que acumulan los Tigrillos se dieron en la mesa por problemas administrativos, por lo que la cancha, el desempeño de los dirigidos de Agustín Madriera ha sido notable. Tigrillos ha anotado un total de 14 goles y ha recibido 21, sin embargo 9 de esos 21 goles se le adjudicaron a los felinos en las derrotas que sufrieron en la mesa. Tigrillos en esta jornada viajará para enfrentar a plateados de Cerro Azul, que se encuentra en el fondo de la tabla, por lo que Tigrillos tiene la oportunidad de seguir escalando en la clasificación general y acercarse a los puestos de liguilla. Después de visitar a plateados, Tigrillos recibirá a Puebla Zay en la jornada 14. Posteriormente, en la fecha 15, visitará a Reales de Puebla. En la jornada 16 descansará para en la fecha 17 cerrar la primera vuelta del torneo ante Poza Rica en la alfombra verde de Tlacochaguay. El torneo de la tercera división tendrá una pausa a partir del 12 de diciembre para reanudar las acciones a mediados del mes de enero del próximo año. Informo para MDM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.